este sí lo es iris de paro montero domingo 28 de junio 2020 estamos en esta toma del activo gallera ya tiene otra fisonomía recordemos que el 16 de mayo y hace un mes y medio el esmal alcaldía entraron a fuego y sangre sangre y fuego sacando todo el mundo que estaba allí los niños les dispararon bueno eso causó un revuelo en la ciudad y en el mundo y el esma tuvo que retirarse la gente volvió otra vez a hacer esos cambuches y ahí prácticamente levantado más de 50 casitas en esta antigua gallera la antigua gallera hoy toma de él de la comunidad 76 familias asentadas en este territorio acá en la parte alta siloé entre los sectores este que es casa piedra aquí y vamos a bajar la cámara un poco siguen en casa piedra y esto otro límite que es betania cancha tierra otro límite de la gallera entonces en medio de estos dos sectores casa piedra y betania están ubicados pues los vecinos de siloé en lo que le llamamos la antigua gallera también ahí había un hogar de bienestar familiar en la antigua gallera también ahí había un hogar de bienestar familiar en la antigua gallera la antigua gallera hoy asentamiento de la comunidad de esta parte de siloé están en la pelea están en la discusión la alcaldía no contesta que le llevaron a otro escenario para que la hall y la autos de la comunal supuestamente decidan hacer un parquecito aquí o unas huertas y la comunidad está resistiendo les invita a que vengan a dialogar acá en el polioporte de la estrella pero la alcaldía no hace caso le insta la discusión pues si lo voy a decir y te doy para el mundo entero en esta radiografía de el bosque habitacional de la gallera y